FUERA DE HONDA ¿Pueden ustedes imaginar cómo cantarían las hermanas Águila Popotitos? Ahí les va, a ver qué les parece A ver qué les parece Sus piernas placas son un par de carricitos Popotitos no es un primor Pero baila que da favor A mi Popotitos yo le digo Popotitos baila roca un rol Y no la ves ni con la luz del sol Es tan delgada que me hace pensar Que plega y lluvia no se va a mojar Popotitos no es un primor Pero baila que da favor A mi Popotitos yo le digo ¡No! ¡Domingo! ¡No!